La empresa a lo largo de estos dos años ha desconocido resoluciones de la CNB que han afectado los intereses tanto del Estado como de los inversores minoritarios. Así que bueno, estamos bregando con nuestra reglamentación y en la vía judicial para que se reconozca los intereses legítimos del Estado, para que haya autoridades legítimamente constituidas y para que se cumplan las leyes. Yo espero que mañana se va a retomar, se va a reanudar la audiencia que ha convocado la justicia. En el día de ayer se quiso negar que el Estado pueda simplemente firmar un acta, que era el punto 2 de la Asamblea. Yo espero que el sector privado entienda que es necesario respetar los intereses del Estado Nacional como accionista minoritario y de todos los accionistas para que esta empresa se regularice y que cumpla, como todas las empresas, con las normas societarias y también con la ley de interés público que ha establecido que la producción de papel es, como lo dice la ley de interés público, y que debe hacerse en costos razonables y abasteciendo en tiempo y forma a todas las industrias de prensa del país para que realmente haya verdaderamente pluralismo y democracia. Habrá que analizar en qué condiciones se desarrolla la Asamblea y en ese caso analizaremos si realmente se han cumplido todas las leyes y si no es así, actuaremos con todo el peso de la ley.